Muy buenos días, un saludo muy especial para todas las personas que comienzan a conectarse con nosotros a través de nuestra emisión matinal en este viernes 10 de mayo del año 2024. Antes de comenzar con nuestra emisión y como siempre, indíquenos a través de los comentarios desde qué lugar nos está viendo. Por supuesto, los estaremos leyendo. Comenzamos con el desarrollo de las noticias y presten mucha atención porque a través de nuestras líneas de atención la ciudadanía nos envió algunos videos que registró una cámara de seguridad en un intento de hurto en la calle 11 de Cartago. Nuevamente, los angelitos del mal hacen de las suyas. A través de nuestra línea de atención 315-745-2374 nos llega este video de cámara de seguridad del sector de la calle 11 con Carrera VIII, en donde días atrás estos dos sujetos quedan grabados haciendo de las suyas. En el video se observa que, luego de un momento de vigilancia, se acercan a este establecimiento comercial de celulares con el objetivo de hurtar algunos artículos. En cuestión de segundos, uno de ellos hace presión contra la puerta de vidrio. De acuerdo a información de la comunidad, esto sucedió en horas de la madrugada de esta zona céntrica de la ciudad. Pasamos a otras informaciones y es que la Policía Metropolitana de Pereira entrega declaraciones frente a la incautación de alrededor de 20 mil gramos de estupefacientes en la vía Cerritos. Mediante el desarrollo de controles en las vías de acceso a la capital risaraldense, específicamente en la Y de Cerritos, se llevó a cabo el registro de un vehículo tipo camión de servicio público que cubría la ruta Cali-Valledupar. Durante este operativo fueron halladas, mediante la modalidad de encomienda, 19 paquetes envueltos en cinta transparente, los cuales contenían 20 mil gramos de madrugada. La sustancia estupefaciente incautada fue dejada a disposición de autoridad competente y se adelantará a la respectiva de investigación con el fin de judicializar a los responsables de esta conducta punible. La Policía Nacional reitera su compromiso continuo en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en la ciudad de Pereira como parte de su labor para garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad. En Comercializadora Bonanza encontrarás un amplio portafolio de servicios financieros sin papeleo, sin data crédito y con aprobación en 24 horas. Podrás encontrar servicios como venta y financiación de SOAT, revisión técnico-mecánica, licencias, llantas, celulares y créditos de libre inversión. Encuéntranos en la carrera tercera número 1130 local 1, teléfono 323-359-4533. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba bonanza cartago. Pasamos a otras informaciones locales. Es que nuestro compañero Hugo Peña Fiel tuvo la oportunidad de dialogar con un taxista de Cartago para hablar precisamente del aumento de la tarifa de este servicio público. Se hizo otra vez el estudio de la ganancia del transporte. Para hacer ese estudio se requiere mucho tiempo. Entonces yo viendo que no había forma que nadie le hiciera, lo volví a hacer. Eso demora más o menos desde enero hasta el mes de abril, trabajando todos los días, recoletando información sobre todo lo de los vehículos. Y ya en abril me sentí con ellos y llegamos a un acuerdo y salió la tarifa del tasímetro. Antes en el estudio, antes de este estudio nuevo se recorreran 100 metros y el valor era 97 pesos. O sea que estamos hablando de que un kilómetro costaba 970. Para este año el costo del kilómetro subió mucho más, inclusive llegó casi a más de 1200 kilómetros. Pero aplicando esa resolución, esas tarifas quedaban muy altas y entonces llegamos a un acuerdo de que no queda tan alta. Hicieron una tarifa promedio de 5500 y para poder llegar a los 5500 había que bajarle el costo al kilómetro. Entonces se le bajó el costo del kilómetro a 1100. Un kilómetro cuesta 1100 y entonces cuesta la unidad 110 pesos. 110 pesos recorrerse metros. Antes eran 97 pesos o 100 metros. Ahora quedó 110 pesos o 100 metros. Para un recorrido de 2700 metros y una mínima de 5500. El banderazo, ¿cuál es el banderazo? ¿El banderazo qué hay? El banderazo es el costo del kilómetro por el número de kilómetros deslupados por medio dividido el número de carreras diarias. Entonces uno coge el valor de kilómetro que era 110 y lo multiplica por un promedio de kilómetros deslupados que pese 68, 70. En este momento no me recuerdo si fue 68, 65, pero para ahí estuvo y siguiente 30 y ahí sale el banderazo de 2.560 pesos. El banderazo verdaderamente para Cartago por el tema de la subocupación que es producto de esta informalidad que existe en el país, en Cartago, por dentro del país existe el problema de la informalidad, el famoso mototaxismo y entonces eso pone a la tasa de volcar mucho y a tener muchos esquemas desocupados y entonces eso afecta y esa desocupación de tantos kilómetros es lo que hace que estos banderazos no solamente en Cartago en todas las ciudades sea muy alto. Dentro del estudio yo les pasé el valor de un carro nuevo y ese carro nuevo para poder sacar los costos de capital, que son rentabilidad y recuperación de capital, hay que coger el valor comercial del carro nuevo. Para el estudio cogió un valor de un carro de 86 millones 500 mil pesos, a ese le dices la recuperación de capital y la rentabilidad, pero hay carros mucho más costosos en el mercado, pero si cojo un carro muy costoso pues me sube más la rentabilidad, me sube más el costo de capital, entonces decidimos la tarifa, entonces decidimos tomar un carro más bajito para promedio, para poder tener una rentabilidad más bajita y una recuperación de capital más bajita para adecuarlo al estudio, para adecuarnos al estudio porque la idea es el usuario y el usuario no puede pagar el transporte tal como es porque hay una, en el país hay un problema que es que la economía no está bien y ya no hay la misma plata que había antes. En Soter lavamos y desinfectamos tu casco con vapor y ozono, además usamos productos ecológicos y biodegradables, encuéntranos en Cartago en la calle 11 número 1068, también tenemos servicio a domicilio, así que comunícate al 313-547-6370. Pasamos a otras informaciones y es que la Policía Metropolitana de Santiago de Cali entrega declaraciones frente a la captura de un hombre de 54 años de edad quien se encontraba al interior de una residencia con una menor de edad. El día de ayer aproximadamente a las 21 horas en el barrio San Nicolás al interior de una residencia se captura en flagrancia por explotación sexual comercial de persona menor de 18 años a un hombre de 54 años quien se encontraba al interior de esta residencia con una menor de 15 años. De manera inmediata se activa la ruta de protección con el grupo de infancia y adolescencia para el restablecimiento de los derechos de esta menor. Por su parte, se realiza la suspensión de la actividad económica al establecimiento donde se presentaron los hechos y esta persona está dejada a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Bienvenidos a la Plaza Campesina, donde encontrarás las mejores verduras y frutas frescas a precios irresistibles, traídos directamente desde el campo. Nuestros productos garantizan la frescura y la calidad que tu familia merece. ¿Prefieres hacer tu pedido desde la comodidad de tu hogar? No hay problema. Llama nuestra línea de pedidos al 315-427-4283. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1366. Ven y vive la experiencia de sabores frescos en la Plaza Campesina. Pasamos a otras informaciones judiciales y es que la Policía Nacional también entrega declaraciones frente a la captura de tres sujetos en el municipio de La Victoria por diferentes delitos. La Policía Nacional en el municipio de La Victoria, Barrio El Prado, gracias a las actividades de patrullaje y al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logra registrar tres sujetos que al momento de identificarlos se les incauta una pistola 9 milímetros marca Walter PPK, un proveedor para la pistola 9 milímetros y cinco cartuchos 9 milímetros. Además, se logra incautar 190 bolsas siploc que en la parte interna contenían clorhubrato de coca. Dichos sujetos pertenecen a la banda delincuencial denominada Los Cabezones, los cuales se les atribuye múltiples acciones delictivas, sicariales y microtráfico. Estos sujetos fueron dejados a disposición de autoridad competente. Los hechos son materia de investigación y un juez control de garantías determinó medida de aseguramiento. Una vez más, la Policía Nacional ratifica su compromiso con la seguridad social y convivencia ciudadana. Con Ritmo Ciudad Cartago y por solo 70 mil pesitos te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones. Hermosa vivienda para estrenar amoblada de tres habitaciones y un automóvil Kia Picanto modelo 2024. Premios anticipados Moto Victory Live y Moto MRX 125. Premios diarios por valor de un millón de pesos. Premios todos los sábados por valor de dos millones para boletas canceladas y premios por abonos. Rifa Ciudad Cartago, calle 11, número 654, frente al colegio Pumarejo. Teléfono 602-214-2169, celular 320-681-4856. Rifa Ciudad Cartago, el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo. Pasamos a otras informaciones y es que durante la presente semana la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Cartago, entregó el informe de gestión que viene realizando. Nuestro compañero Darwin Vélez estuvo presente en este balance y nos envió el siguiente informe. Muchas gracias, sí. Hoy nos convoca con gran orgullo el lanzamiento de nuestra segunda versión del libro Colombia nos inspira sostenibilidad. Es una obra, es un libro también como un componente multimedia que realizamos con el grupo Semana y la Universidad Cooperativa de Colombia a propósito de hacerle un homenaje a esas regiones por esa multiculturalidad, por esa sostenibilidad que hay en cada uno de los territorios. Somos una universidad multicampus con presencia en 19 regiones y por ello queremos mostrarle a Colombia este regalo, esa multiculturalidad, esta riqueza que hay en cada una de esas regiones. Y en la segunda parte de nuestro evento también vamos a realizar la rendición de cuentas o el ejercicio de balance social donde mostramos nuestros principales indicadores, lo que hemos logrado con el apoyo de aliados estratégicos, todos los públicos de interés para las regiones y para el territorio. De igual forma nosotros estamos en territorio fortaleciendo nuestro portafolio académico, es así como el año pasado recibimos el registro calificado para un nuevo programa en el campus Cartago, licenciatura en español e inglés, que dan respuesta pues a las diferentes necesidades del territorio y vamos ampliando así nuestro abanico de posibilidades y portafolio para ofrecer a las regiones y a sus comunidades. Mantén tu vehículo en perfecto estado. En nuestro centro de diagnóstico automotor J y D te ofrecemos un servicio profesional y confiable para garantizar el óptimo funcionamiento de tu vehículo. Visítanos hoy y conduce con tranquilidad. Estamos ubicados en la calle 11 número 1082, barrio El Porvenir, en Cartago. También puedes comunicarte al 312-656-4847 o también al 602-217-8253. Centro de diagnóstico automotor J y D. Pasamos a otras informaciones regionales y es que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se pronunció para hacer un llamado a la nación para el cese bilateral al fuego en las regiones que no se viene cumpliendo. Este es un comunicado oficial que hacen los gobernadores y alcaldes de ciudades capitales al señor presidente de la república, es que se levante el cese al fuego en los departamentos y en las regiones en donde no se estén cumpliendo los acuerdos que se vienen generando desde las mesas de diálogo. La segunda cosa importante es que se puedan fortalecer las fuerzas militares y que de esa manera también puedan proteger la vida de la sociedad civil y pues lógicamente que se haga inversión social porque es la única manera también de que podamos lograr la institucionalidad en los territorios pero que también se disminuyan las brechas sociales que existen en esos territorios. Y tercero, se solicita de que se le dé un espacio a los gobernadores y a los alcaldes en las mesas de diálogo para que así, de esa manera, se pueda expresar mejor lo que está pasando en las regiones. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estudiar en el CEIM? Que en poco tiempo podemos capacitarnos para estudiar la carrera que queremos. Y no solo eso, las facilidades de pago, además sus horarios son flexibles y nos da tiempo de estudiar y trabajar. Y está certificada, contamos con su respaldo y calidad. En el CEIM siempre estamos innovando. Sí, cada día nos brinda nuevos y mejores programas. Definitivamente el CEIM es la institución perfecta para crecer como profesional. Y con esta información llegamos hacia la parte final de nuestra emisión matinal. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar siempre conectados con la mejor información. Recuerden, somos Noticias Cartago, periodismo ciudadano. A todos ustedes un feliz y bendecido día. ¡Suscríbete al canal!